Me buscarás picando en las puertas del infierno Me encontrarás, dime cuál fue mi peor momento Echa a llorar metiendo la mano en su recuerdo Ya que nada, quien te amaba hoy es tu veneno Se alejará, subido en un caballo de fuego Intentará levantarse y golpear de nuevo Y voy, que no sé si salgo adentro o adentro Y mierda, que me perdí en la mitad del juego Y ahora, me divierto más el pegamento Vuelvo a sentir que se ha muerto y se vuelve tan negro Y gritaré en la oscuridad de los silencios Despertaré, dime que ha sido solo un mal sueño Ya me da igual, porque ya no me drogo con su beso No, no me drogo con su beso Oye, llaman de nuevo Ay, rompe el silencio No, no me drogo con su beso 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 No, no me drogo con su beso